¿Qué pasa? ¡Vamos a quemar con chula la repunta, madre, que nos reparó! ¡La concha de tu madre, no! ¡La concha de tu madre, no! ¡Le vamos a quemar con chula la repunta, madre, que nos reparó! ¡La concha de tu madre, no! ¡La concha de tu madre, no! ¡Le vamos a quemar con chula la repunta, madre, que nos reparó! ¡La concha de tu madre, no! ¡La concha de tu madre, no! ¡Le vamos a quemar con chula la repunta, madre, que nos reparó! ¡La concha de tu madre, no! ¡La concha de tu madre, no! ¡Le vamos a quemar con chula la repunta, madre, que nos reparó! ¡La concha de tu madre, no! ¡La concha de tu madre, no! ¡La concha de tu madre, no! ¡La concha de tu madre, no!